Bernal Arias, veterinario de la comunidad del tanque de la fortuna de San Carlos, confirmó ser amigo del diputado Manrique Oviedo del partido Acción Ciudadana, hoy cuestionado por haber entregado una carta al Ministerio de Justicia que solicitaba un indulto para Arias. El veterinario fue sentenciado en el 2011 a 20 años y 6 meses de prisión por tentativa de homicidio contra un menor de 13 años que había invadido su propiedad, solo descontó 20 meses. Él me visitó alrededor de dos o tres veces, dentro de su apretada agenda supongo, sacó un tiempo para irme a visitar. ¿O las visitas se dieron antes o después de que usted enviara esa solicitud de indulto? No, las visitas se dieron principal antes. Explicó que desconocía que el documento donde solicitaba el indulto estuviera en manos del legislador. Esa carta yo se la entregué a un asociado, a un productor, y él fue el que se encargó de sacar la carta de la prisión. O sea, yo en la prisión se la entregué a él y él fue el que la sacó. Ahora, ¿a quién él se la entregó? Yo no sé, yo no te puedo precisar, porque uno en prisión no se da cuenta de las cosas que suceden en el exterior. En cuanto al último lunes de marzo del 2009, cuando hirió al menor, reconoció que actuó de manera equivocada, luego de recibir una llamada que le anunciaba que dos personas habían invadido su propiedad con supuestas intenciones de asalto. Y temía por la integridad de su hija de 10 años que pronto llegaría a su casa después de asistir a la escuela, que nunca pudo distinguir la edad de una de las personas y supo que había herido al menor horas después del incidente. Quise asustarlos y en una de esas, de la forma disparé, yo disparé, y disparé dos o tres veces para ahuyentarlos. En una de esas, de esos disparos, tal vez por el mismo miedo, por la misma sensación que uno tiene de impotencia, de ver que mi hija podía estar ahí en la casa, yo disparé, pero sin ver a qué estaba disparando o a quién, porque en esos momentos uno se ciega. El gobierno negó que existiera un tráfico de influencias para favorecer al amigo y colega del legislador Oviedo. Incluso el despacho presidencial envió a Telenoticias un documento que explica las razones que pesaron para dar este beneficio. Señalan el buen comportamiento y el expediente limpio de Arias y que el padre del menor afectado y la propia víctima habían solicitado una conciliación y asimismo señalado que no habían sido coaccionados para tomar esa decisión. Arias fue sentenciado casi dos años después de cometer el delito. El Instituto Nacional de Criminología recomendó no conceder el indulto.